Buenos días, somos los representantes del Instituto Los Sauces, del segundo curso de sistemas electrotécnicos automatizados y aquí os voy a presentar a los miembros, a los participantes del equipo B. Yo soy José Ignacio, yo soy Johan, yo soy Sergio. Bueno, estamos trabajando en varios prototipos para la presentación del proyecto final. Hasta llegar aquí hemos trabajado con sistemas de arduino, sensores, actuadores. Entonces, debido a todo esto, este trabajo nos presentamos para este concurso y hablaremos un poco de nuestro prototipo. Estamos implementando sensores de proximidad, seguidores de línea, servos, seguidores de radiofrecuencia y para llegar a superar las pruebas finales del concurso. Esperamos poder participar y realizar todas las pruebas que se exigían en este concurso. Para ello tenemos que aplicar todo lo aprendido en sistemas de control de automatismos, regulación, sistemas electrónicos y programación, que es lo que utilizaremos para superar las pruebas establecidas. Esperamos vernos el día de la competición. Muchas gracias. Gracias.